Tropicalísimo Estrella al Mejor Compositor Tropical 2012 Los nominados son Óscar Ayaviri con la canción Márchate Emisarios, el título Yo te amo Daniel García de Marraqueta Brindada con el tema Bolivia Presente Rodolfo Gómez y la canción Todo Cambió El ganador al Tropicalísimo Estrella Mejor Compositor Tropical 2012 es Rodolfo Gómez con el tema Todo Cambió Mejor composición en este 2012 Fuerte el aplauso por favor Muy buenas noches queridos amigos, Colegas, muy contento de recibir este trofeo de parte del programa Que me llena de satisfacción, no sin antes agradecer a mi hermano Ricardo que siempre está apoyándome moralmente y materialmente Ricardo esto también es tuyo Muchas gracias queridos amigos, gracias Daniel, gracias por Tropicalísimo 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 ya empezó Para Bolivia con todo el sabor Con mucho ritmo, mucha diversión Aquí comienza su Tropicalísimo Daré volumen al televisión Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro